Muy bien, ahí estaba entonces el presidente Ollanta Humala. Vamos a ver a la presidenta de Brasil en relación a todo lo que estamos informando. Cerró su visita a Lima con su participación en el encuentro de empresarios Perú-Brasil. Las exportaciones peruanas a Brasil de enero a septiembre aumentaron 32% con relación al mismo periodo del año anterior. Pero podrían ser más si el gobierno brasileño viera con más audacia cómo el Perú, las ventajas de los tratados de libre comercio, están presentes. Y su guerra nos cuenta más sobre la presencia de Dilma Rousseff en Lima. La presidenta de Brasil pasó por el Perú sin dejar el mensaje que los empresarios peruanos esperaban. Que los brasileros liberen más su economía bajando las regulaciones que impiden que las relaciones comerciales entre Perú y Brasil sean más dinámicas. Como para calmar a la audiencia, lo único que el presidente Humala pudo decir al respecto es que se realizan esfuerzos para que los productos peruanos ingresen con más facilidad a Brasil. Pero ningún anuncio concreto para algún rubro de la producción. La única integración regional en la que Brasil tiene más fe es a través de la UNASUR y del MERCOSUR, que incluso hizo que la llegada de Dilma Rousseff a Lima se retrasara. Sobre el tema se reunió todo el domingo con el presidente uruguayo en Brasilia. Decepcionó en la presidenta Rousseff no avisorar en su discurso de la mañana interés por nuevos foros económicos más ambiciosos y dinámicos como la Alianza del Pacífico en la que Perú, Colombia y México están embarcados. Brasil no está dispuesta a dejar de proteger sus productos para la competencia en más sectores en los que Perú quisiera entrar. Por ejemplo, servicios, alimentos o textiles. A pesar de que la presidenta Rousseff llega a Lima en un contexto en que necesita reforzar sus alianzas con países de economía positiva como el Perú, como para sacar adelante la propia, de fallarle una alianza restaría a su recuperada popularidad que no quisiera perder porque busca su reelección en el 2014. A diferencia de lo que experimenta el Perú, las agencias calificadoras de crédito no le ponen buena nota a Brasil, lo cual debería poner a los inversionistas en alerta frente a este país. Se sabe que en septiembre el gobierno brasilero reportó el mayor déficit en su presupuesto en los últimos cinco años. Al menos este día eso no parece importarle a los empresarios peruanos y brasileros. El encuentro de empresarios de ambos países tuvo un lleno total. Estuvieron las grandes firmas brasileras de la construcción, como Quiros y Galvao, Camargo y Andrade Gutiérrez. También Mineravale de Petrobras, Braskem o de Brecht y Gerdao en Siderurgia. La congresista fujimorista Marta Chávez fue ratificada.